Ella lo sabe No es cosa de niños, hay magia en respirar Lo otro es la alegría con que elegimos mirar Brotará de ese árbol una flor Blanca serás en la inmensidad Y te irás surcando mares Niña luz Cómo partir sin decir adiós Ella lo sabe, sus ojos crean verdad Una mariposa la puede hacer volar No es cosa de niños, hay magia en respirar Lo otro es la alegría con que elegimos mirar Brotará de ese árbol Una flor Blanca serás en la inmensidad Y te irás surcando mares Niña luz Cómo partir sin decir adiós Brotará de ese árbol Brotará de ese árbol Una flor Blanca serás en la inmensidad Y te irás surcando mares Niña luz Cómo partir sin decir adiós Brotará de ese árbol 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 cosas sin saber Brotará de ese árbol una flor Placa serás en la inmensidad Y te irás cercando mares Niña luz Como partir sin decir adiós Brotará de ese árbol una flor Placa serás en la inmensidad Y te irás cercando mares Niña luz Como partir sin decir adiós Máu, máu, máu Máu, 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 máu Máu, 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 máu Gracias por ver el video 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 Aislado Llegas Quedate En mi Desde que no Y 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